bueno pues mi gente continuamos bueno gente entonces venimos este hoy venimos por acá este con una competencia bonita esperemos que les guste gente esta competencia que traemos ahorita bueno más que todo estamos conviviendo aquí con Yesenia y sus aventuras vamos bueno entonces gente lo que el sujeto era querían ver un a la aventura una competencia bien reñida vaya pues entonces las parejas están Yesenia va con quien quien se va a comer el pepino con quien vaya entonces tenemos la pareja de Yesenia con Marcela va y tenemos la pareja de como llamabas no olvido nombre Estela con Elena Gisela ah Estela ya me va a carcamorra a mí para no acordarme vaya con María Elena entonces vaya gente los que están preguntando la competencia el reto más que todo va vaya para mí los escritores los que quieran ahí pues y decir bueno lo hicieron bonito estaba así potas o bichas ahí dejen su comentario y el que diga pues no lo hicieron con todo con todo si hay algún regalo pues bienvenido sea chica ahora las chicas van a enfrentar con ese reto a ver que entramos más afilados los dientes vaya pues gente entonces vamos a empezar la competencia vaya la dinámica es así ve el pepino lo van a tener en la boca mientras uno lo tiene la otra muerde y traga de ahí la otra lo va a tener lo va a tener la otra va a morder y va a tragar y el que le caiga pues pierde va así que mientras uno está comiendo la otra lo está teniendo en la boca no se va a meter mano y la mano hacia atrás bueno pues las puso la resistencia el chino bueno pues entonces gente no las pueden tener las pueden tener así este adelante bueno pues entonces esperemos que les guste este bonito hacer que es más para caja bueno bueno pues a la una capilla la boca a la una a las dos y a las tres bueno pues vaya gente comenzaron la competencia gente barriñido a ver quién ganará así que no se lo pierdan hasta el final son lujos de mordidas esas aquí tenemos las otras concursos las otras participantes no pues gente esperemos que se estén divirtiendo con este bonito concurso que es el juego del pepino quien se lo comerá primero o quien será descartada primero saludos hay el guanakito 16 el descubrió este gran reto listo ahí pueden morder poco poco gente si no están acostumbradas a tragar mucho no traguen mucho no pero yo miro que marchela y ella están acostumbradas a tragar eso ya es todo terreno sí una vez yo participé con uno hasta el labio me mordió hasta salsa le salió hasta salsa chile rojita que siga que siga es que no se le ha caído lo importante es que no se le caiga de la boca al pepino las dos pollitas han salido han salido guerreras las dos más pequeñas ya Marcela como ya está ancianita no, no son bromas apenas va para los 80 años dele uno solo no, no se puede tiene que esperar ahí beso con beso con vaca ya no tiene muchos ya el último ya el último ya que una sola le dio no le dio no, creo vaya, se lo terminaron mire, ve yo tenía más fe a ella vaya, pero ella todavía está moldeando vaya, amigo, ese va para el suéter vaya, amigo, mire las dos pollitas le ganaron a las otras tienen años iguales ¿cuántos tiene usted? años 14 tengo 17 tiene 17 usted tiene cuánto yo tengo 25 años ¿están iguales? no, ella tiene 16 ay, yo le ponía 20 y tiene 18 yo tengo ahorita voy a llegar a los 20 años bueno, amigos, escritores esperando que les haya gustado este bonito reto el juego del pepino y pues vienen vienen otro otro concurso por ahí esperemos que no se lo vayan a perder vaya, Marcela ¿y qué le pasó hoy? pues usted ha sido buena para los retos ¿y usted? yo pensé que usted iba a ganar yo a la misma carrera una vez eran amargos amargos y me dijo a mí el que me lo vendió que tenía eran de azucarón ¿y a usted cómo le salió? ¿a usted cómo le salió? tetelque ¿tetelque? aparte no es como comérselo con chilito y limón ¿y a usted le gusta el chile? sí a nosotros le encanta el chile el chile el chile jalapeño sí sí ¿cómo le gusta? huevo con chile no, así es sano huevo con chorizo no 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 le gusta eso bien me gusta el chorizo ¿por eso? con huevo no o normalmente se vive el chile no ya no está diciendo nada va pues va pues no no es que sí lo puse no es que estamos hablando de cómo se come mire esa gente mire esas dos de ahí le pusieron un reto y una mordidita le pudieron dar al chile Yesenia y usted en una competencia si algún suscriptor va a que los va a ver y los ha puesto reto a nosotros algún día los invita a ustedes que la vemos con ustedes otra vez y ponen un pescado crudo ¿se atrevería a comer pescado crudo? le di a ellos sí ya 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 en el canal saludos a mi gente de nosotros hicimos hay poco un reto y mire le pudieron un reto a ellas de lechuga lechuga rábano tomate y chile y no pudieron terminar nada ya si no lo pudo en el pescado yo si me comí el pescado 3 días no comimos no pero el pescado bueno el pescado crudo dicen que es gran vitamina dicen a ver jaraba no pues si pero depende de cuándo sea o sea y no bueno esta muchacha y muchachos que está por acá ajo de cámara han comido tamalito tamalito ya lo han comido ustedes así frito es bueno pero crudo entonces se atreverían si algún sucriptor de nosotros que está por acá y va a ver este video si el sucriptor dice voy a expulsar a yesenia y a un hombre que me olvida estela estela y dice participe con marcela y digamos usted retando a maría helena y usted retando a marcela lo hacen y yo dándole apoyo para que pierda y lo viniéramos a hacer así idénticamente así como acá porque está bonito para hacer retos está bonito porque mire paisaje bien bonito bueno como estábamos diciendo está bonito por acá para hacer los retos para entonces pero lo único que tenemos que traer mesita aquí cerca hay no no tiene usted tiene cerca vaya amigos suscriptores entonces aquí hay de todo cerquita porque ellas por aquí viven vaya gente si quieran también venir a visitar aquí pueden también pueden también a visitarlas a ellas también a tomar coco ah si no bienvenido tienen coco ahora voy a ir a dejar asignados para los de coco y voy a mandar fresco agua de coco hasta allá hasta Estados Unidos bueno pues amigos suscriptores esperando que se hayan divertidos con este bonito juego ahí los invitamos a que no se pierdan en los próximos videos y los veremos en el próximo gente hasta el próximo no les olvide ahí suscribirse a ambos canales